Tengo miedo que el tiempo venga y me coma Tengo miedo que el viento robe mi luz Tengo miedo que ellos me vean triste Es por eso que yo no quiero salir Tengo miedo que al baño le abran la puerta Que me vean desnuda y se ve la boca Y si sigo comiendo me sube el peso Es por eso que yo no quiero salir Es por eso que yo Mami espérame, aléjate de mí Déjame caerme, déjame salir Mami espérame, aléjate de mí Mami espérame, déjame salir Mami espérame, déjame salir Escribir más cartas, perder palabras Y es por eso que yo no quiero salir Tengo un día, perder mis dedos No tener más amigos, querrán conmigo Resparran el hielo, caer al río Y es por eso que yo no quiero salir Resparran el hielo, caer al río Música Música Déjame caerme, déjame salir Tengo miedo de ti, de tu voz Tengo miedo de ti, de tu amor Miedo de que en mi campo le dejen de crecer flores de color Tengo miedo de ti, de tu voz Tengo miedo de ti, de tu amor Miedo de que en mi campo le dejen de crecer flores de color Música 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 valió la pena venir desde muy lejos y el que la gente esté contigo también hace que tú digas vale la pena lo que estoy haciendo y seguiré adelante y me pondré de necia y terminaré este show como lo necesito terminar